Hola, estoy de vuelta en Call of Duty Mobile y en esta ocasión para ver uno de los nuevos camuflajes de arma que tenemos en esta temporada 7, ya saben la peor en cuanto a skin de armas y pues en esta ocasión tenemos la MP7 o QXR o como se llame en este juego, que podemos encontrar en el pase de batalla al nivel 40, la QXR prototipo Omega que, a ver, que les puedo decir, viene con la mira de punto rojo, balas blindadas, no podrían faltar, láser técnico y la empuñadura frontal de ataque bueno, que les puedo decir del camuflaje de la MP7, es un camuflaje muy sencillo, no cambia prácticamente nada el modelo del arma si cambia algunos accesorios como por ejemplo la culata o el láser que se le pone, incluso la boquilla del cañón cambia un poquito pero sigue siendo una MP7 normal incluso ese color que tiene, no lo sé, no me gusta para nada, pero es lo que tenemos en el pase de batalla así que vamos a probarla en unas cuantas partidas esta MP7, a ver que tal va así que vamos a empezar en esta primer partida en el mapa de Hainaggar, nuevo mapa, así que, bueno, no es nuevo, sino una remasterización el mapa de Monasterio va a ser añadido en esta temporada o en la siguiente, no estoy seguro pero se supone que era en esta, ¿no? porque por lo regular siempre vienen dos mapas en las temporadas ok uy, 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 uy recuerdo que les dije que no iba a volver a grabar mientras estaba cargando mi smartphone Broma Pues Lo sigo haciendo Siento que se mueve un poco esta arma No sé si es por el lag que me causa El estar grabando de esta forma Pero soy yo Siento que se mueve bastante esta arma Uy 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 Me está costando trabajo controlarla Me está Me está costando Me está costando, no sé Siento que se mueve Considerablemente más No entiendo por qué razón Pero bueno, supongo que por los accesorios que tiene ¿Qué ven eso? ¿La habrán nerfeado o algo por el estilo? No lo sé, supongo que ha de ser por los accesorios que tiene Porque el único control de retroceso que tiene Me parece que es la empuñadura Pero no viene con láser Mira No viene con culata Ok No, no viene con armas de O sea, de movilidad Que hagan que empeore su retroceso Pero es que me está costando No sé por qué Me está costando, la verdad No, no tengo idea No tengo idea, la verdad Pero bueno, en fin Vamos a continuar entonces Se es Ok Bueno Bueno Creo que voy a tener que ir por ese campero De la Está ahí Es que no sé por qué No sé No sé La nota extraña Déjenme ustedes en comentarios ¿Cómo sienten la MP7? Yo sinceramente Siento que se mueve mucho más Que en temporadas anteriores No es que haya utilizado mucho la MP7 Bueno, de hecho sí, ¿verdad? Porque han salido en bastantes temporadas En las últimas temporadas Ha salido bastante esta arma Pero creo que se mueve más No sé Es una sensación que me da Ahorita que la estoy probando Ok Y sigues donde mismo Bien Pero ya me dirán ustedes, ¿no? ¿Qué opinan acerca de la MP7? Ah, me quedé corto Pensé que le podía dar con el Moratop Pero no Pero en el Traigo la ballesta, por cierto Simplemente como secundaria Ya que esa arma nueva Ah, no, el perrillo, no Perrillo Perrillo Me mató el perrillo Maldita yo no Es del campero, ¿eh? Eh Vamos a destruirle esto ¿Cuándo se apuestan Que si voy por la espalda del campero No se va a dar cuenta? Eh Ok Gracias Pero eso Si voy por su espalda No En efecto No se da cuenta Eh, hoja sombría Ahí está, volvete el humo Aquí para que puedan ver la skin No Del mil sim Ah Rayos Uy, uy Me libré Eh, me atoré con el barril Toma Campero No Que les digo que también ya está corregido un poco el Eh La katana Entonces si Si no llegas a dar en el momento exacto Te bloqueas Como que el personaje pues hace la animación ¿Y mi arma? Eh, hola Juego ¿Mi arma? Ok, puedo sacar el drone Lo lanzamos entonces Eh What the fuck Jajaja Bugs el juego Bueno En fin Terminamos esta primera partida Con un bug ahí de De fondo Para despedir esta primer partida Perfecto Y pues nada Continuamos en 10 contra 10 Porque me gusta este modo Y ya que lo tenemos Supongo que durante toda la temporada ¿Alguien está hablando? Creo que si vamos a mutear a todos Para que se callen Ah, por cierto Una cosa que quería comentar Que se me estaba olvidando Es que Eh Van a meter las animaciones de armas Por fin Por fin Eso parece Uh, compañero me asustaste Eso parece que en la temporada Ya sea en la temporada 8 O en la temporada 9 Que supongo que sería para la temporada 8 Porque es el aniversario Van Añadir Las Las animaciones de Bueno La inspección De arma, ¿no? Ya saben que es esta pequeña animación Donde pues eso Inspeccionas el arma Desgraciadamente Son las animaciones feas De mod Bueno Feas y genéricas De mod en Warfare Donde simplemente Pones tu arma El arma de un lado Y la pones del otro ¿Por qué digo que Son genéricas? Porque todas son para la Para Para Es la misma para todas las armas Por ejemplo En Black Ops 4 O por ejemplo En Black Ops Bueno En Cold War Cada animación Es diferente Para cada arma Pero Por obvias razones Entiendo que en Conmobile No lo hagan así Porque bueno Es más fácil Hacer una animación Genérica Para todas Y ya está Pero bueno Se agradece Que ya podamos Ver así Mucho mejor Los comoflajes de arma Eso está Súper Súper genial Yo soy un obsesivo Con eso de De estar viendo Los camuflajes Bueno Hacer la animación De De inspección del arma La verdad Soy bastante obsesivo Pero como aquí En Cold Mobile Va a ser un poco Ortopédico La forma de De poder inspeccionar El arma Pues no lo voy a hacer Tanto Pero En Cold War Lo hago muy A menudo Ahí está Sobre todo Cuando juego en zombies En En Ya saben Modo zombie Porque Como ahí Estás tú solo No Estás contra Los Eh No la di Contra los zombies Puede estar inspeccionando El arma Cada rato Entonces Si Soy muy obsesivo En ese tema A ver si me bugueo Otra vez No Ya no 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 Aguai Viene todo El equipo Nego Me lleve A uno De un Headshot Bien Genial Y bueno Regresando Ahora si Al tema De la M MP7 Hoja sombría Vamos a sacarla y no me atoré en la escalera bueno un cuidado el tema de la mp5 que les puedo decir es un camuflaje feísimo en serio la temporada de del mar este fue hace dos temporadas en las profundidades o como se llama incluso ese camuflaje era un poquito más bonito porque bueno tenía era el mismo modelo de la mp7 simplemente tenía una red de pesca encima que bueno dices cambia un poquito el diseño pero es que esta es completamente fea en serio es fea 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 lo más interesante es que se cambia los enemigos están aquí para ustedes ya no lo puedo lanzar se cambia la culata es lo único lo único diferente que curiosamente no tiene ningún accesorio que que sea la culata no cambia el modelo de su culata pero no el modelo no tiene culata y me he dado cuenta de que no solamente las armas del pase de batalla vienen con balas blindadas sino que en muchos otros modelos de armas también vienen con balas blindadas no sé si es una especie de bug o es que los desarrolladores quieren que a fuerza usamos ese accesorio pero casi todas las armas lo traen no no entiendo la razón por qué pero bueno en fin y eso supuestamente también por lo que es que no es que se mueve es que no sé por qué se mueve tanto esta arma no entiendo supongo no sé no sé díganme ustedes si realmente la nerfearon o algo por el estilo pero lo que les iba a decir es que supuestamente va a venir un sube por favor un armero 2.0 y con eso espero ojalá que añadan ok estoy muerto te dicen el aferrado verdad bot vaya está en mano ahí sigue en serio ok permítame un momento no es que no le voy a dar ni queriendo no te muevas bueno por lo menos les di en las patas ahí está se fue perfecto entonces lo que les estaba diciendo era de que que va a venir un armero 2.0 espero que en esa actualización añadan lo que vendría siendo uy lo maté pero no evité que pusiera la torreta la personalización de modelos de armas como ya se los di en un vídeo buen respawn en un vídeo por ahí que por ejemplo en cold war tú puedes combinar los diferentes modelos de armas poniéndoles cañones de uno de un modelo u otro y espero que eso se puede hacer por favor van a venir los en el armero 2.0 ojalá ojalá porque eso de personalización de armas con diferentes accesorios de diferentes modelos es un bastante genial bueno masacre con la hoja sombría como les expecte comienza la operación y se acabó la partida ok perfecto victoria pues nada vamos a vamos a ver la killcam y una me 4 mlg ok de cadera y todo bueno así que como siempre déjenme su opinión acerca de esta arma en los comentarios mi opinión es la peor arma que han podido dar alguna vez en pases batalla es horrenda pero quiero escucharlos ustedes quiero ver qué dicen acerca de la mp7 y por qué razón es la más hermosa del mundo pero que les haya gustado el vídeo muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima adiós celula